March y Hércoles, buenas tardes, ir al gimnasio. 1 de septiembre, se acabaron las vacaciones y con ello la mayoría de las personas vuelven a la rutina. Hoy muchos lo primero que se plantean es perder esos kilitos de más que han traído los excesos del verano. Y qué mejor manera de hacerlo que apuntándose a un gimnasio. En centros como este, en estos meses aumentan las inscripciones entre un 10 y un 20%. Los expertos recomiendan que no vale solo con hacer ejercicio. También hay que llevar una dieta equilibrada, pero sobre todo la principal recomendación es que la motivación perdure en el tiempo. Porque la mayoría después de unos meses ni se acuerda de las ganas que tenían de ponerse en forma.